Es imprescindible en un momento en el que se debate mucho sobre los límites de la libertad de expresión y el derecho a la información, que establezcamos un conocimiento de estos mecanismos que existen para silenciar las voces críticas. Hay que establecer unos límites muy claros entre lo que puede ser legítimo por parte de compañías o de personas de relevancia pública de pedir que se respete un poco su intimidad o su derecho al honor, etc. Y lo que es un trato abusivo del derecho para silenciar a personas que también tienen otro derecho que es el derecho a la información. El derecho a poder expresar libremente y el derecho a poder informar, en el caso de los periodistas, hechos de relevancia que atañan a estas otras personas.